Oh, 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 eh, eh, oh, 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 me dicen yo un hello or star back. Nació en caserío, es de esas de las que no se dejan, no se dejan. Un piquete encendío, ya nadie la coge de pendeja. Mi corazón. Todo y todo le tiran, ninguno es el dueño, ninguna mordida va a quitarle el sueño. Con pa' tu labia no le pongas empeño, porque con ninguno se quiere envolver. Oh, 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 sola por siempre Oh, 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 no vive con la gente Se emborracha y me llama restringido Pa' que sea yo el único que la caliente Oh, 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 sola por siempre Oh, 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 no vive con la gente Tiene un par de envidiosas en la red de mordidas Y un par de psychos que la llaman todo el día No le tires labia que es loca con mi pinga Soltaste mucho hilo y se te fue la chiringa Pide una botella, pero sola brinda Ella dice que pana, son las que le guindan Y las tiene hechas, pero nadie sospecha Que no tiene un indio y es el arco y la flecha Me invito a ese culo, quien te lo cosecha Sola por siempre, no expira la fecha Dice que me llama porque soy la excepción Llevo desde la escuela a Guido sin protección Que se ponga pa' mí, me puse de misión Hacerla mía en cualquier posición La joya Oh, 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 sola por siempre Oh, 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 no vive con la gente Se emborracha y me llama restringido Pa' que sea yo el único que la caliente Oh, 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 sola por siempre Oh, 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 no vive con la gente Tiene un par de envidiosas en la red de mordidas Y un par de psychos que la llaman todo el día Pichea si la miran, sabe que está dura Piquete re burlero y pequeña estatura No te la llevas cuando diga socio Es cuando ella quiere No le gustan los flow y menos CD que no tiene Está dejada el novio, todavía la cela Se pasa llamando, la pata le queja Conmigo se arrebata y se entretiene Dentro del cuarto lunes, martí los weekendes La chory es independiente Famosa porque está en boca la gente Es isolado, mi patía, el culo está diferente Caliente, enemiga, están como serpiente Pero no gasta saliva, son recientes los dientes Que chiche, man, yo le voy a dar antes Que me fiche en la guaynaba Se va a juquear cuando pruebes ese ceviche No hay forma, ella no camina en plataforma Usa trajes europeos y por la noche se transforma Discoteca, es rubia con pesca Bebe todo lo que pueda, sin temor a la reseca No es del case, pero aquí es válido lo que pase Tal vez con el tequilero te case Bebe, di, au, el suero Oh, sola por siempre Oh, no vive con la gente Se emborracha y me llama restringido Pa' que sea yo el único que la caliente Oh, sola por siempre Oh, no vive con la gente Tiene un par de envidiosas en la red de mordidas Y un par de psychos que la llaman todo el día A ella le gusta Estar sola No cree en ninguno Pero cuando quiere juegues, me llaman a mí Dímelo, you Díao Ibao Aoe Aoe Benny, bende Oye Pichiboy Karen Dímelo a la tigüí Tengo la bermuda Canale en Carbomfaba Tengo la tigüí 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 Gracias.